¡El dolor de la mundo! Un poco a Zeitge- Falta el Pero, ¿s commencé la presa que es la esperanza a las pulsantes de la chica? ¡Un bebé oye! ¡¿Cómo oye?! ¡Un bebé! ¡Ú Andrés! Pichό ¡No puede ver si! ¡No te vayas con la habilidad de Dishiken! ¡Esta es la habilidad de Shinsuke! ¡Naruto es la habilidad de Shinsuke, la habilidad de Shinsuke! ¡Naruto es la primera! Bueno, con el chakra de todo, hizo como 20.000, boludo. Así es, así es. ¡En serio, Shinjin! ¡Dice Hido! ¡Hijo, novato! ¡Susuke, no, no! ¡No, no, no! ¡¿Qué? ¡Susuke, no, no! ¡No, no, no! Esta re duro, boludo. Uy. Epo, epo, esta cara. Que buena ropa, amigo. Tremendo. Ah, cayeron estos putos. Mira, y no se inmuta. No se inmuta. No, le dio igual. No se inmuta. No se inmuta. No se inmuta. No se inmuta. No es imposible. No se inmuta. No se inmuta. No se inmuta. No se inmuta. Yo le puse. Vendio. Mira que boludo Saki se ve boludo todo imponente en comparación a ellos Vieron boludo como se ve Vieron boludo como se ve ¿Eh? Vamos gara comandante insisto el peinado no es tan malo el peinado no es tan malo quiero que arranquen las peleitas boludo vale ten ten oh la planta la mía ¿Eh? perdón tan grande se podía hacer este hija de puta no la piba no no la hay tomá le gané genéricas por ejemplo no la piba no la piba no la piba si te lo pongo no la piba no la piba ¡Epa! ¿Ve a un Lee contra un hijo de Gaara? ¡El esfuerzo! ¡Vican el danito natural! ¡Está feo este! ¡Más feo que Rock Lee! ¡No! ¡No! ¡La concha de tu hermana! ¡Ahora no hay punto de comparación, boludo! ¡Eh! ¡No! 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 ¡Sí! ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡Sí! ¡Suscríbete a la escuela! ah y mitsuki aparece vos con tu latino sepa va a usar la trampita tramponier 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 y y y y y y y y y A ver, mirá, a ver. ¿No se dio cuenta? No, tienen bar encima. El bar de mierda, no se dio cuenta. Están hablando con el científico, ¿no? Mirá, boludo. ¿Eso es amor? ¡Uy, se van a besar! ¿Y qué ver, boludo, ahora la concha? ¡Epa, ahí, eh! ¿Qué pasa? ¡Por fin! Un poco de entusiasmo por tu pibe. ¡Por fin! Y ahí se hizo el desinteresado. ¡Vamos! Se debe sentir mal igual, Boruto. ¿Qué pasa, Boruto? ¿Estás bien? ¿No hay problema? ¿No hay problema? ¡Tienes bien! ¡Pero, por supuesto! ¡Pero, por supuesto! ¡Vamos a ir a la casa! ¡Vamos a ir a la casa! ¡Vamos a dormir! ¡Mira! ¡Vamos! ¡Vamos! La realidad es que el mundo va a cambiar, Tom. Lo creo. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Sabes qué confiante? ¿Qué es eso? ¡Uy! ¡Qué incómodo! ¡Uy, qué incómodo! No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¡Ay, boludo! ¿Por qué te cuesta decirle a tu hijo que viene el forro de mierda? Pero... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Pero... Eso... O... ¡No, no, no! 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 ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Uy! ¡Uy, uy! ¡Uy, qué momento tensa, amigo! ¡Qué momento! ¡No te pierdas! 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 ¡Sampai! ¡No te pierdas! ¡No te pierdas! ¡No te pierdas! ¡Sontencion! ¡Muy muy fácil! ¡No te pierdas unºo! ¡No te pierdas! ¡No te pierdas! ¡Vamos a jugar! ¡Vamos a ganar! ¡Clararon todos confianza! ¡Epic! ¡Uy! ¡Rock Lee! ¡Qué feo que está! ¡Uy, hija! ¡Puja a tocarte el brazo! ¡La concha de tu hermana! ¡Uy! ¡Contra mi jefe! ¡Vamos a pedir chicle! ¡Puja a tocarte! ¡Puja a tocarte! ¡Puja a tocarte! ¡Puja a tocarte! ¡Bien va, boludo! ¡No! ¡Puto Beyblade! ¡Tramposo, tramponier! ¿Él le ganó por eso? Yo creo que es muy difícil... ...¿Esto es? ¿Esto es? ¡No es cierto! ¡Esto es un Zubyakuga! ¡¿Esto es un Zubyakuga?! ¡¿Esto es un Zubyakuga?! ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Hinata con su Zubyakuga no podría ver ahí qué está pasando, eh! ¡Uy, qué buena escena! Que buena escena Vamos a ver el trigo que me hago con esas tres Y Hinato Oh, referencia al pasado Que rápido te vieron Le chupo un huevo con su hijo vieja Vamos, Temari Y le toca con una chica Igual que le tocaba a Shikamaru con Temari Y antes también, en la previa ¿Está usando música? ¿Está usando Dovalipa? ¿Está usando Dovalipa? Está con Dovalipa, le chupo un huevo Lo malo, pero vamos a ir de aquí Vamos a ir de aquí ¿Vale? 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 Si, no lo sé Si, no lo sé ¿Vale? 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 Sí Si es muy bien ¿Vale? 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 El Shikadai me muero. Te amo, hermosa. Claro, gasta mucho saco en ese ataque de mierda. ¡Uy! ¡No! ¡Termina! ¡Puta Rapunzel! Dije Rapunzel, nada más. ¡Uy! ¡Casi! Quedó el chicle de antes ahí. Y ahí va, el ingenio de los Nara, empieza. ¡Muy bien, muy bien, muy bien! ¡Muy bien, muy bien! ¡Dale tu diseño! ¡Me encanta! ¡Dale tu diseño! ¡Me encanta! ¿Listo, ahora ya van a quedar juntos? ¡Es como temarillo, Kamaru! ¡Puta! ¡Puta! ¡Oh! ¡Oh! No había ningún problema, pero si no hubiera sido así... ¡Vamos, pibe! ¡Qué gana! Está re caliente, le gana eso. Ah, pero es su sobrino también. ¡Vamos, vamos, Shikadai! Y sin trampas, no como otros. ¿No? ¿No es malo? Ahora... ¡Vamos! ¡Vamos! ¡3秒! ¡Vamos! ¡Tres segundos! ¡Ah! ¡No se puede llegar aquí! ¡A realidad! ¡Conocí el dolor! ¡Qué feo que es! ¡Huchija! ¡Seguro! A ver, 1, 2, 3 ¡Ah, los cuenta ella! ¡Bien! ¡Felicidad! ¡Bien! 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 ¡Este es un gran ángel! ¡Uy! Que camaradería! Camaradería A ver este, este bambu de la arena Mira, este es la mufa este la mufa La mufa, la mufa, este Eeeh, la mufa es una tarjeta ¡Oh! ¡Oh! Es re atrevido este cuando habla No le tienes tiempo para dibujar nos preguntó que esta le voy a descargar el truco No le tengo tiempo para dibujar y ya está! ¡No! ¡¿¡Eeeeh?! ¡Parece que me asusta! ¡Eeeh, soy un charraco mierda! ¡Aleloy tus pinturas de mierda! ¡Li hicieron verrea! Por atrevido Ahora se viene Ahora se viene mi demostración Miren como le gano a Mitsuki Así Vamos, tengo el Raiton, mi hijo Van a ver, van a ver Mirá, mirá como está Está cagado, está cagado, está asustado Lo corté, lo corté Decime, qué Decime quién cortó a Mitsuki en el anime El Sony en el señor No, es porque, claro Le digo que no Que quería usar el modo sabio El hijo de puta Boludo, quería usar el modo sabio Contra mí, que conste O el modo, no sé cómo Gargayama, modo verde No me asustes No No, pero me hizo trampa No No No, porque, no Soy alérgico a la serpiente Soy alérgico No, no se puede Invoca a un sapo ¿Se acuerdan? La madre ¿Y por qué no hizo ¿Por qué no hizo un coso blanco ahí? ¡Suscríbete! ¡Debe! 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 ¡Vamos! ¿Vamos! ¿Vamos? ¿Estás chico de Chongo? ¿Vamos? ¿Vamos a seguir? ¿Vamos a seguir? ¿Vamos a seguirnos ¿No? ¿A este chico es un amistad? ¿No hay que ser un amistad? ¿Es un amistad? no no boru boys, boru girls hasta acá mira que son el capítulo número 58 de Boruto, si les gustó y quieren más denle mucho like este video, muchas gracias por ver y saludos chau, rascos, cielos, todo aquí divierte anímate, amor juntos lo queremos y nos reiremos tú tienes la llave, es tu decisión sigue aquí ¡Vamos!